Están afectadas y han perdido cultivos de plátano, tomate, yuca y café. Además, animales y enceres. Allí se nos presentó la avalancha y en esa avalancha son 400 familias que están damnificadas. Tenemos más de 70 viviendas destruidas. Tenemos más de 7 puentes que la avalancha se llevó. La gente de allá, del sector campesino, perdieron todas sus parcelas, sus fincas. La caída de tierra a lo largo de la vía no permite el paso de vehículos. Y los que se arriesgan deben ser remolcados por los campesinos. A ver muchachos, yo voy a ver mi arresto. Las clases están suspendidas. Son Mariel Veredas las que están padeciendo el problema de no poderse desplazar bien. 5 horas de camino por Trocha separan la cabecera municipal del punto más crítico. Al menos 7 veredas están incomunicadas. El alcalde de Suárez, Luis Hernando Colorado, prepara un informe para el gobernador de Cauca, esperando recibir pronto ayuda del Estado.